Hoy leeremos el tomo 20 y final de The Promised Neverland. Tras recibir ayuda de las madres, los chicos finalmente logran tener el control de la granja. Y ya que desean romper el círculo de odio, le ofrecen a Peter Rattray acompañarlos al nuevo mundo. Pero él no es capaz de concebir aquello y termina quitándose la vida. Emma explica que con la nueva promesa, todos los niños que fueron criados para hacer comida volverán al mundo humano, incluidos los adultos. Mientras se preparan para ejecutar la siguiente fase del plan, se enteran de que el archiduque Lewis ha coronado a Mujica como la nueva reina. Y se ha decretado que todo el sistema de granjas sea abolido. Sin embargo, algunos demonios no están de acuerdo. Y uno de ellos intenta matar a los niños, pero Isabela se interpone y pierde la vida. Finalmente la promesa se cumple y todos van al mundo humano. Pero aunque Emma les promete a todos que nadie se quedará atrás, ella ha desaparecido e inician su búsqueda. El precio a pagar eran sus memorias y tras dos años logran reunirse. Mi frase favorita fue, lo que los demonios hicieron con ustedes es algo que los humanos también se han hecho entre ellos desde tiempos inmemoriales. El mundo humano no va a cambiar y la razón es porque los demonios son el reflejo de la humanidad.